Y uno de los proyectos más interesantes, a nuestro entender, que se ha elaborado en este tiempo es una red social pensada especialmente para discapacitados mejor dicho, personas con algún grado de discapacidad Se llama Por Igual Más Fue concebido por un grupo interdisciplinario de personas que, desde un blog hasta este proyecto final de una red social fue buscando alternativas digitales para compartir información, compartir experiencias y sobre todo brindar herramientas para que esas personas encuentren un ambiente más amigable Vemos de qué se trata Por Igual Más es la primera red social accesible que busca vincular a las personas con discapacidad a sus familias, a las instituciones y a todas las personas que de una forma u otra estamos vinculados o interesados en la temática de la inclusión y la discapacidad La red social funciona, se podría decir, en dos partes tiene por un lado lo que son las noticias subimos nosotros o los mismos usuarios que se registran a través de la comunidad pueden crear notas, subir notas de ellas Se pueden subir fotos, compartir experiencias, testimonios que los papás, por ahí, de personas con discapacidad se puedan vincular entre ellos Lo pensamos desde el diseño de la página, tratando de que sea lo más accesible posible pero además es con la incorporación de la plataforma InclusSight que permite que personas con discapacidad visual, que tengan ausencia de los miembros superiores o dificultades en la modulación del habla, puedan acceder a la página y usarla sin problemas de la navegación Aquella vez llegaste a nuestras vidas con la sorpresa del miedo de pensar Le pedimos, por ejemplo, a algunos amigos ciegos que la prueben pudimos ir cambiando algunas partes de la plataforma hasta lograr lo que está hoy, que seguramente se va a poder mejorar Hemos creado un club de amigos que es el Club de Amigos de Oro y el Club de Amigos de Fierro El Club de Amigos de Oro son las empresas que nos puedan querer ayudar a poder sostener los proyectos que tenemos desde la fundación y el Club de Amigos de Fierro son todos aquellos que se quieran unir o con trabajos voluntarios o con el aporte de 20 pesos mensuales o lo que puedan o sumando a otros que es la idea también Es animarse, invertir, invertir en sueños, invertir en lo que creemos que pueda ayudar a la sociedad y es salir de uno mismo, por ahí uno se queda encerrado en los problemas que uno puede tener y es mirar lo que le pasa al otro y animarse a sumar Entre los amigos con los que ya cuenta este proyecto está el mismísimo Javier Mascherano Esta persona que se ha convertido en el sujeto argentino que todo lo puede, todo lo logra Pero, además de esos amigos, de Mascherano siguen recibiendo apoyos como bien lo decían allí Me parece un proyecto sumamente interesante para considerar desde dos puntos de vista Por un lado, ¿por qué eligen la red social, no una página? Entendiendo que allí se produce un intercambio más libre y más fluido de información además de ser un formato más accesible Y en segundo lugar, la evolución, como hablábamos, comenzaron con un blog alguna tecnología bastante obsoleta a esta altura fueron evolucionando y llegaron a la red social con estas ventajas de las que hablábamos No sé, como lo ven ustedes, me parece una gran idea Sí, a mí la verdad que me encanta esta propuesta Personalmente me parece que en materia de discapacidad faltaba mucho faltaba mucho en cuanto a unir la tecnología con la discapacidad y creo que esta es una forma de conectar a la gente y de informarse también entre ellos porque hay gente a la que no le llega la información necesaria o que le dificulta llegar a los espacios de conexión y grupos Entonces, me parece una iniciativa muy interesante no solo para las personas discapacitadas sino para los padres, los familiares todas las personas que se interesen en colaborar en sumarse a una causa me parece más que interesante Y es novedoso respecto a la interfaz que ofrece, ¿no? Sí La interfaz que dice que escucha y que habla y te ofrece variante en el teclado Claro, para personas que tienen un tipo de dificultad auditiva para quienes carecen de los miembros superiores es una interfaz bastante interesante Y hay un dato también que no es menor que es que se proponen aglutinar allí toda la información dispersa que hay sobre la problemática de la discapacidad Hay muchas normas, mucha regulación y que no siempre está actualizado, no siempre está bien explicada Pues eso se proponen ellos también Sí, es muy interesante que haya surgido desde Córdoba reiterando, pero a la vez también es justamente bien asasiar una dificultad o algún inconveniente o alguna debilidad que había acá para solucionar un problema que es esto de relación encontrar una vía para poder buscar soluciones ante determinadas circunstancias Y yo creo que como red social puede llegar a tener éxito en cuanto a que es algo específico O sea, tuvimos en Córdoba experiencia de redes sociales más generales Sí No recuerdo ahora el nombre Blue Day Blue Day Y que sin embargo hizo... Hizo agua Hizo agua al parecer en comparación de Facebook o Twitter Claro, porque ellos plantean otro modelo que era a partir de intereses que vos podías tener en una red social global que luego ibas segmentando tus contactos de acuerdo a los intereses que te vinculaban con ellos Y también las integraba a todas las redes sociales Claro También recordemos Flupin basado en un interés de salir, un interés de diversión Sí, pero esto apunta justamente a un público muy determinado, bien definido y eso está bueno también, que se hagan cosas específicas para un público que hasta ahora estaba bastante dejado de lado en materia de tecnología Y la ventaja de que sea redes sociales es que se va a retroalimentar mucho entre los creadores de la página web y sus usuarios a la hora de brindar información Y yo pregunto, y miro a vos Andrés Siempre